Y bueno, ahora vamos a discutir con gente justamente de la actividad política del campo nacional y popular estas incógnitas que nos genera el tiempo que tenemos que vivir y obviamente antes de darle el paso a nuestro amigo Hipólito Yrigoyen de Populismo K y a Santiago Alibruchú también, queríamos recordar lo importante que fue este acto firme del ministro Tallana al pasar a retirar, a sancionar, porque ya estaba retirado, al general Rodrigo Soloaga que actuó en Malvinas, sí, con el primer escuadrón creo que de caballería blindada estuvo en Wilnes Rich, perfecto, pero no cumplís con tus obligaciones una sola vez hacia tu sociedad tenés que seguir trabajando y si estás en un sistema democrático no podés reivindicar a terroristas de Estado esa es la gran diferencia entre los que tenemos determinado perfil de ex-concripto que servimos en Malvinas durante la guerra de 1982 y los militares de la dictadura cívico-militar a nosotros no se nos ocurre, bajo ningún punto de vista, sino todo lo contrario reivindicar a ese régimen de terrorismo de Estado planificado por los Estados Unidos, por Henry Kissinger y que mató a tantos compatriotas valiosos porque quería destruir el tejido social y imponer políticas de saqueo a nuestro país y ahora en el marco de la democracia también están esos peligros de las políticas de saqueo así que les doy la bienvenida a Hipólito, ¿cómo andás? Hola Héctor, ¿cómo andás? Bien, también estamos con nuestra compañera, sí, Gabriela San Pedro Gracias, estamos con Gabriela San Pedro, compañera de Rebeldes por Malvinas y está Santiago Alibruchú, ¿cómo estás Santiago? Muy bien, te saludo a vos, a Gabriela y a todo el equipo que trabaja contigo Te saludo a todos y a todos quienes nos escuchan Sé que vas a iniciar pronto un muy interesante programa sobre la causa palestina nosotros en el grupo Por Soberanía además de estar en las manifestaciones con compañeros de la causa y con la bandera del pueblo palestino le hemos obsequiado en su momento una bandera grande y larga que decía libertad para palestina y las Malvinas son argentinas y también estuvimos en una disertación en la embajada de palestina en la que tratamos el tema de los asentamientos de colonos israelíes en territorio palestino y la condena internacional que hay que comparte en ese sentido Argentina la condena a las políticas de los ultra israelíes en el territorio palestino Sí, además de ustedes hay una gran tradición argentina de apoyo a la causa palestina que están desde la época de la resistencia peronista como mínimo y sobre todo en los décadas del 70 es decir, hasta un golpe militarra sobre todo Sí, bueno, queríamos hablar un poco de esta demora en definir candidaturas en el campo nacional y popular específicamente del Frente de Todos si es una táctica sobre todo el hecho de tener que dar un perfil definido dar un perfil definido para que sepan que hay una gran diferencia con las propuestas de los traidores a la patria como son los procambiemos y los libertarios los autodenominados libertarios porque ese maravilloso nombre histórico le corresponde a los luchadores anarquistas y no a estos sinvergüenzas liderados por Milley no sé, ¿estás ahí, Polito? Sí, 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 por supuesto Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre la definición de candidaturas y propuestas en el campo nacional y popular para las próximas elecciones? La pregunta es bastante difícil de contestar en términos electorales hoy lo que sí nosotros tenemos certezas y precisiones es de lo que queremos no sabemos qué es lo que va a suceder pero bueno, nosotros siempre hemos reconocido como única jefa política desde la partida de Néstor a Cristina Fernández de Kirchner hoy nosotros de nuestro populismo acá de nuestra agrupación y de otro sector mucho más amplio que también acompañamos e integramos como es la patria es el otro entendemos que la única referente que aglutina, que sintetiza dentro de lo que es el enorme campo popular es Cristina y bueno, estamos todos a la expectativa no solamente a la expectativa sino que estamos trabajando y estamos construyendo o al menos intentando construir un escenario para la compañera para demostrar también que es la militancia en su conjunto que la está pidiendo sabemos que ha dado mucho por la Argentina sabemos que ha estado absolutamente representando todos los cargos políticos que pueda una persona representar no solamente por haber sido dos veces presidenta de la Argentina sino por hoy también ser la vicepresidenta y haber armado este frente electoral que de alguna manera más allá de todas las enormes contradicciones que tenemos y que las hemos hecho públicos y que las hemos manifestado permitió, digamos, con este armado sacar a la derecha del gobierno y sabíamos que no era fácil porque Macri tenía a los medios de comunicación de su lado tenía a la justicia que aún hoy la sigue teniendo de su lado tenía los 45 mil millones de dólares que le entregó el Fondo Monetario Internacional para sostener su campaña y todo el endeudamiento privado los enemigos, digamos a los cuales nos enfrentábamos en las elecciones pasadas eran muchos como lo siguen siendo hoy y bueno estamos todos con una enorme expectativa de que el 25 de mayo podamos tener un poco más más certezas y que efectivamente Cristina anuncie su candidatura a ver aquellos que están del lado de enfrente y nos dicen que es una utopía que estamos locos que la compañera no quiere bueno a todos esos le decimos que nosotros somos militantes y que no entendemos muchas veces de razones pero que nosotros realmente sentimos que Cristina es la que tiene que nuevamente ponerse al frente de esta disputa de esta lucha política entendemos también que hay muchísimas definiciones en la Argentina capaz que algunos que son más grandes piensan que todas las elecciones se dice lo mismo pero verdaderamente hay muchas concesiones que se han terminado hay mucha discusión por los recursos naturales de nuestra Argentina lo dijo la comandante del comando sur no lo estoy diciendo yo de las necesidades que necesita el imperio con respecto a las materias primas que nosotros tenemos litio petróleo gas la propia agua entonces bueno estamos en una situación en donde efectivamente necesitamos alguien que tenga el coraje necesario como para enfrentar esas disputas que se están dando en términos geopolíticos hoy por hoy la discusión realmente va más allá de quien gana o no gana una elección entendemos que si nosotros no hacemos frente al poder mediático al poder judicial por eso fueron las manifestaciones también frente a la corte suprema muchas veces desde el ejecutivo no se pueden resolver todas las cuestiones el poder judicial en la argentina está inquistado desde la propia conformación del poder del poder judicial y bueno es algo que creo que Cristina lo ha venido manifestando y no solo porque en este caso intenta ser proscripta a través de una causa ridícula sino que ya lo venimos manifestando desde hace muchísimo tiempo nosotros no somos los que negamos o nos olvidamos de los presos políticos seguimos diciendo que Milagro Milagro Sala sigue estando como presa política y seguimos discutiendo todas esas cosas pero bueno me parece que hoy en Argentina no hay segundas opciones no hay no hay plan B plan C me parece que no hay peronismo sin Cristina me parece que eso es lo que tenemos que dejar en claro para la militancia para el frente de todos y seguir construyendo un escenario en donde sea posible que Cristina compita ¿no? Sí yo sé que Santiago que nos podría ilustrar de un montón de cosas tiene otra actividad creo que ocho y media ¿no? ¿tenés otra actividad? No, no puedo quedarme un poco pero bueno yo quería escuchar ¿puedo opinar? Sí, por favor bueno en línea general coincido con lo que plantea Hipólito pero me preocupa también la cuestión programática que también es una presión de la presidenta pero que habría que precisarla mucho porque las circunstancias ahora son muchísimo peores que en el año 2015 sobre todo por el macrismo pero también por las contradicciones dudas inoperancias del actual ejecutivo nacional por lo tanto es importante discutir el programa y discutiendo el programa también no solamente determina a cualquiera que se presente candidato y más sobre todo si llegara a ser que la candidata no es Cristina cosa que no consideramos que sea una opción válida por la posibilidad de no ganar sin Cristina y por porque no es lo mismo Scioli Massa sobre todo Fernández que ya renunció Eduardo de Pedro cualquiera que Cristina entonces es fundamental el programa yo quería hablar con nuestra compañera Gabriela yo a veces viste vas dándole paso a la opinión de cada uno para que redondee la opinión y bueno parece que la tengo postergada pero de ninguna manera Gabriela vos cómo te sentís frente a las candidaturas para las próximas elecciones es una situación muy sensible y muy delicada porque sabemos que yo coincido con con la puntuación que han hecho nuestros compañeros que la situación es difícil delicada sensible crítica eh pero también es una situación sensible delicada y crítica para la compañera Cristina Fernández de Kirchner eh creo que la conducción este que acompaña ciertos lineamientos o todos los lineamientos que sugiere Cristina o que propone Cristina eh gracias pero también la militancia creo que es necesario e indispensable un acuerdo extendido eh y articulado con las bases sociales este con las agrupaciones este menores o medianas y con los sindicatos para darle una mejor estructura a quien se proponga yo creo que es mucha presión este sobre la compañera y la posibilidad creo que es una situación muy delicada muy sensible también para ella para todos los argentinos pero este es una alta responsabilidad y creo que para que la pueda asumir toda la militancia las organizaciones los sindicatos deben articular esfuerzos y programas de acción vos sabes que podés repetir ese punto porque yo creo que es el fuerte y que es un poco lo que habló también Santiago es decir para que la para que Cristina sea sea candidata no lo que dijiste vos Gabriela para que Cristina sea candidata hace falta que para que lo escuchen nuestros oyentes que las organizaciones sociales y sindicales sí te escucho hagan el esfuerzo de articular las acciones que crean las condiciones necesarias para que la compañera tenga la posibilidad de presentarse tenga la posibilidad de asumir una alta responsabilidad que todos los argentinos necesitamos y estamos en una situación crítica igual que ella ahora vayamos al fenómeno Milley Quiero hablar un poquito de Milley perdón que te haya si si te escucho te escucho para cerrar lo que decía Gabriela con lo cual coincido cuando yo arranco justamente lo que digo o lo que expreso es que ya sea de populismo acá desde la patria hacia el otro y desde los distintos agrupaciones o organismos que están impulsando esto justamente lo que decimos es que es necesario formar o forjar el escenario que le permita o que dé las condiciones para que Cristina pueda ser candidata nosotros no queremos justamente exponer a la compañera y mandarla a ella sola a la boca de los lobos para decirle bueno Cristina vos sabemos que sos la mejor sabemos que sos fuerte arreglate me parece que por eso es la importancia de las organizaciones los sindicatos y todo el arco político en su conjunto generar el escenario posible para que Cristina pueda ser candidata ya ni siquiera estamos hablando de ganar las elecciones estamos hablando de que Cristina a través del poder judicial intentó ser proscripta o al menos hay un proceso de proscripción sabemos que Cristina tampoco podía en su efecto anunciar con mucha antelación si es que así hubiese querido su candidatura porque hubiese corrido la misma suerte que Ignacio Lula da Silva son cuestiones que se van repitiendo a lo largo y ancho del continente tenemos que entender que Rafael Correa seguramente uno de los mejores presidentes que ha tenido Ecuador hoy está exiliado del Ecuador y está proscripto que el propio Lula da Silva que hoy ganó las elecciones estuvo preso entonces me parece que todo responde a una misma lógica en el cual Argentina no escapa y son las presiones de Estados Unidos las presiones del imperio para con este sector de Latinoamérica en donde ellos justamente vienen a querer quedarse con todos nuestros recursos se quedaron con la plata nuestra por el endeudamiento de más de 100.000 millones de dólares que le regaló Macri para la fuga y para su campaña y bueno hoy vienen por lo que les resta que es justamente venir a quedarse con nuestros recursos me parece que eso es la discusión de fondo y me parece que desde la militancia desde este programa tenemos que transmitir y ser muy claros es que las condiciones las tiene que generar la gente la gente de a pie la gente que esté en los diferentes partidos que apoyen ya no no solo el kirchnerismo ya el kirchnerismo desde esa transversalidad que nos enseñó Néstor entendemos que tiene que ser mucho más amplio inclusive que el propio peronismo sabemos que también hay sectores del peronismo que no la quieren y que apoyan la projeción bueno todas esas cosas nosotros tenemos que hacer frente por eso fueron movilizaciones a a Plaza Lavalle para hacer un enfrentamiento directo nombrar con nombre y apellido quienes son los los cortesanos que no quieren que Argentina tenga el derecho a votar a quien representa las grandes mayorías populares bueno todo eso es lo que está en discusión sabemos que el tiempo apremia sabemos que que obviamente hay mucho poder en juego y bueno me parece que tenemos que seguir construyendo el escenario en donde Cristina siempre va a tener que asumir el riesgo porque la ponemos a ella porque sabemos y depositamos la confianza en la compañera que llevó adelante los destinos de nuestra patria durante 8 años y sabemos que lo puede hacer y lo puede hacer con creces por eso es nuestro pedido no es un salvavidas Cristina creemos nosotros que es justamente la esperanza en poder volver a construir una militancia que también está muy desgastada después de 4 años de macrismo en donde nos empobrecieron los salarios donde la gente la pasó muy mal y durante 3 años que tampoco hemos podido en realidad reconstruir ese salario empobrecido que nos dejó el macrismo y de que hubo muchas deficiencias hay que hacerse cargo tuvimos 2 años de pandemia y todos los problemas en el medio bueno son 7 años en donde la militancia viene bastante golpeada y por eso tenemos que recordarle a toda la gente que está del otro lado que diferente éramos a fines del 2015 cuando se la criticaba tanto a Cristina y no pudimos no pudimos poner un candidato también que representaran esos 12 años y medio de Néstor y Cristina porque esa también es una realidad donde nosotros nos tenemos que hacer cargo que sin ningún lugar a duda Scioli seguramente no representaba al campo nacional y popular en su máxima expresión bueno hoy no queremos que nosotros nos vuelva a pasar lo mismo en el 2023 tenemos que aspirar a poner un candidato o una candidata que por supuesto la candidata la otra es Cristina que represente a esa grande mayoría no podemos volver a cometer los mismos errores o a poner un candidato porque decir tenemos que presentar a alguien no tenemos que poner al mejor y para nosotros la mejor es Cristina si cuando hablas de gente que no quiere que Cristina llegue me acuerdo de 3 sujetos que tuvieron hace poco una reunión con el muchacho Larreta en un día que ellos tenían que haber festejado el 1 de mayo y en realidad los festejan el 2 de mayo porque los intereses de los trabajadores se los olvidaron hace mucho estos 3 muchachos al que una vez le movieron el escenario así que con los dirigentes al frente o con la cabeza de los dirigentes o sea me parece que hoy estamos más que nunca inversos en esa lógica me parece que es muy necesario que el campo nacional en su conjunto se aglutine detrás de la figura de Cristina por ahí muchos están esperando el llamado muchos están esperando que la compañera sea la punta de la lanza y me parece que hoy las circunstancias no están dadas para que sea Cristina la que se autoproclame una vez más líder o jefa de este espacio eso me parece que no hay dudas no hay dudas me parece que está más claro que nunca y con con la bajada de Alberto Fernández a un intento de reelección me parece que está más claro que nunca que el camino se llama Cristina Fernández de Kirchner me refiero no porque Alberto pudiera ser contrincante en términos electorales me refiero a porque me parece que el frente de todos tiene la responsabilidad de encolumnarse con la que armó esa estructura electoral que le permitió ganar las últimas elecciones y está claro que me parece que ese programa político o ese programa económico en el cual Cristina hacía mención en el teatro argentino el otro día es lo que tenemos que tratar de construir que es lo que decía Santiago nosotros tenemos que construir un programa que sea de espalda hasta el FMI no pidiéndole permiso al FMI me parece que por ahí tienen que pasar un poco los destinos de la Argentina si yo quería agregar una cosa antes de hablar con Santiago recuerdo que en el 2015 ese 1,5 que nos hizo falta vino de Córdoba o sea no estuvo en Córdoba donde la esposa de Schiaretti era la que tenía a cargo el dispositivo electoral y después recuerdo que uno de los candidatos actuales a el gobierno a ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires le robaron la elección directamente se la robaron con otro porcentaje de votos y él lo aceptó lustó me refiero es decir hay que estar muy atentos a que no nos pase de vuelta porque necesitamos más de 40% esos mini robos que en realidad terminan siendo grandes robos porque el PRO se quedó con el gobierno nacional el de la provincia de Buenos Aires y se quedó con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que ya bueno ya es más que un gobierno es un predio feudal vos como ves Santiago las ideas totalitarias de los libertarios porque para mi son totalitarios vos como ves esas ideas eso va no se llama la idea bueno no tiene nada de nuevo solamente puede crecer la imagen por la falta de conciencia política de mucha gente y sobre todo por el poder de los medios que nunca le discute nada y lo presenta en todos los canales pero a mi el tema central más que pensar en el riesgo de mi ley es pensar que tanto mi ley como junto por el cambio sea el que sea la red Bull Macri o algún otro hay más peligros que en el 2015 porque ahora se plantean hacer todo lo que no hicieron o no pudieron hacer en el periodo 2015 2019 a pesar de que hicieron muchísimo como por ejemplo en contra del pueblo como por ejemplo lo de préstamos con el FMI ahora sería mucho peor porque irían por la reforma provisional la reforma laboral etcétera etcétera y y podría subir muchísimo la conflictividad y la represión al pueblo y a su líder a mi lo que es interesante como cuando se hablaba de organizaciones sociales y sindicales este nosotros que vos estuviste y Polito también yo también y una buena cantidad de gente en Tolosa este la semana pasada hablamos de mantener la lucha porque bueno este siguen estando en nosotros seguimos estando en disputa y la idea es que haya un gobierno que dispute este la subordinación al imperio y clarificar quiénes son los enemigos nuestros enemigos principales son el imperio norteamericano el llamado entre comillas campo es decir los grandes empresarios locales y extranjeros y los aliados al imperio centrales que son Gran Bretaña y Israel más allá que Europa y Japón tienen una alianza con Estados Unidos también nosotros tenemos que seguir luchando por el recupero de la soberanía y tratar de que eso influya en el programa no solo de Frente de Todos sino de otras organizaciones políticas que se presenten tenemos que clarificar que nosotros somos una colonia que hubo solamente tres o cuatro periodos en la historia argentina donde nos fuimos que era la lucha independientista de San Martín y Belgrano Juan Manuel de Rosas un poco de Ligoyen y el primer peronismo y un poco menos grado por la situación era muy diversa el gobierno de Néstor y Cristina hay que hablar de la historia nacional y bueno y como siempre la consigna es Liberación o Dependencia Patria o Colonia si Cristina no va de candidata más allá de que por ahí otro candidato puede perder la elección está que ningún otro candidato de los que están en danza garantiza una disputa cierta real y grande salvo Cristina contra el imperialismo y la oligarquía aliada al imperialismo que ahora es mucho más variada que lo que era antiguamente no es solamente vacuna sino que el espectro es amplísimo porque es financiero mediático aparte de lo que hace al campo que no es solamente vacuna sino centralmente la soja y el trigo transgénico tenemos que clarificar todo eso y no caer solo en la cuestión electoral y en solo pensar de que los enemigos son Macri y Millet los enemigos también son Macri y Millet pero sobre todo es el imperialismo si nosotros no clarificamos eso nos confundimos y no ayudamos a que la gente aumente su conciencia política yo ahora quería hablar sobre un tema con Gabriela que me parece que creo que la opinión de ella puede enriquecer este tema Millet nos trae dos cosas para Millet no sé si hablar del tipo este porque me acuerdo cuando vencieron a Rommel el general que tenía enfrente que no lo voy a nombrar porque a mí los ingleses no me caen si dijo algo muy importante no hay que nombrar a Rommel hay que hablar del enemigo para no darle calce mira Gabriela si es importante en el caso de estos totalitarios libertarios a este sujeto lo acompaña una diputada Victoria Villarruel y hacen énfasis en dos cuestiones en negacionismo respecto de los delitos de la dictadura cívico-militar y que quieren destruir el Ministerio de Mujeres y ir hacia atrás en la política de género vos que pensás sobre esta destrucción que quieren llevar adelante los falsos libertarios digamos son propuestas de trabajo de estructura que implica un sometimiento generalizado un sometimiento sostenido sostenido en la lógica patriarcal de la cual no nos desprendemos fácilmente ni los hombres ni las mujeres porque la lógica patriarcal de un gobierno absoluto de unas ideas puras y no cuestionadas y las tienen tanto las mujeres como los hombres entonces me parece que fortalece ideas que vienen de larga data y que vienen de larga data y que tanto mujeres como hombres estamos familiarizados con la vida bajo esa rúbrica entonces muchas veces estas situaciones no son fáciles de rechazar porque hay una reconstrucción que no está lograda si vos sabes que el tema también tiene un armado internacional sobre todo con los integristas de Vox esta chica que hablamos Villaruel tiene relaciones con ellos formó parte de una especie de liga o asociación sobre víctimas del terrorismo hay que decir algo y esto lo quiero dejar en claro y me gustaría hablarlo un poco también con Santiago y después con Hipólito yo he analizado y estudiado el tema de las víctimas durante víctimas sí durante los años 70 60 y 70 este y primero la cuestión es así es pura historia comenzaron y yo acá tengo este para mostrarles porque también estamos en en Facebook una lámina sobre el bombardeo de Plaza de Mayo el terrorismo comenzó este bombardeando a una muchedumbre de argentinos y argentinas y matando a 308 de ellos y hiriendo a 701 de ellos y luego se enquistaron en el poder en distintas dictaduras cívico-militares entonces si vos estás frente a un poder sedicioso y opresor ya directamente los tratadistas incluso que les guste a ellos les gusta tanto el pensamiento católico hablan del derecho a rebelión entonces los grupos que ellos mismos incitaron a la acción sobre todo con la noche de los bastones largos en el 66 lo que hicieron fue rebelarse contra un poder que oprimía a nuestro pueblo que eran esas dictaduras cívico-militares entonces ellos dicen ah porque era un accionado subversivo les pido disculpas pero la subversión o la sedición la hicieron ellos con los golpes del 30 del 55 del 62 del 66 y del 76 esos realmente subvirtieron el orden constitucional y lo que hicieron los que eran pequeños grupos de rebelión armada fue justamente una respuesta que salió del pueblo ante esta opresión que imponía seguridad nacional y políticas neoliberales o sea eso es para zanjar un poco la discusión esta que siempre dicen pero mirá ponían bombas flaco estaban luchando contra dictaduras y esa represión lamentablemente se se prolongó durante el gobierno del 73 al 76 en parte de ese gobierno ya que se enquistó en lo que fue los grupos para militares como la triple A o también estaba el comando libertadores de América es decir este no pueden hablar de que fue un obrar subversivo cuando no había legitimidad en esos gobiernos si en el gobierno del 73 al 76 pero yo siempre digo nos habían metido una maraña de muerte entre el 55 y el 73 y querían pararla en seco de una es imposible los procesos históricos si vos llevas a que las relaciones sociales se vean a través de la violencia como hicieron ellos entre el 55 y el 73 como después podés pedir que enseguida hoy sabemos lo que son los procesos de pacificación que enseguida separara el tema de la violencia eso es otra cosa muy interesante de punto de vista histórico y bueno y estos muchachos vienen esta muchacha viene a hablar de la asociación de víctimas del terrorismo de estado está contabilizado por gente de la derecha quienes fueron perdieron la vida durante estos actos de rebelión y son 542 personas pero la represión no tuvo que ver con esas 542 personas tuvo que ver con imponer un plan de represión interna y un plan económico es una excusa que usa esta gente para decir que ante la rebelión ellos tuvieron que actuar ellos entre el 55 y el 73 no tuvieron ninguna legitimidad después ese proceso de violencia que ellos mismos habían iniciado no era fácil de detener y por último cuando hablan tenemos 30.000 desaparecidos de fuentes de distintas fuentes históricas por ejemplo 22.000 15.000 denuncias en la Secretaría de Hechos Humanos los 8.900 que fue durante un periodo nada más que se pudo denunciar del informe de la CONADEP que para nada cierra el número de desaparecidos y 542 muertos durante estos actos de rebelión y todavía quieren equiparar cosas quieren justificar el negacionismo entonces yo primero quería empezar con Santiago que es más conocedor de esa época nosotros somos pibes bueno Santiago ¿cómo ves este tema del negacionismo? de mi ley del pro cambiemos del 2x1 de la corte bueno todo tiene que ver con la conciencia popular con la acumulación política y quien ganó y quien perdió por ejemplo en el 76 y analizar distintos factores que vos mencionaste pero del 55 para acá hay cosas que nunca volvieron a pesar de los ascensos y retrocesos avances y retrocesos convengamos que entre el 55 y el 57 después fue ratificado por siempre de la constitución del 49 llamada correctamente por muchos la constitución maldita desapareció desde la paz de Argentina y nunca se recuperó eso marca mucho después a su vez determinadas cosas que pasaron en el 76 como la ley del contrato de trabajo nunca más volvió a su estado original a su originario a pesar de que tuvo avance y retrocesos pero nunca llegó volvió a ser lo que era en el año 64 cuando se creó y lo mismo sucedió con gobiernos civiles pero que pactaban con militares y con otros negacionistas como vos ahora me lo decías en Villarreal pero bueno Villarreal pero el menemismo también fue negacionista y el macrismo también lo fue por lo tanto el negacionismo tiene su historia y no es un elemento nuevo bueno hay que tener en cuenta quién ganó y quién perdió lo mismo con la guerra civil española recuperaron alguna vez el estado de república que perdieron en el año 39 no incluso nunca pudieron juzgar a los criminales que casi hizo al menos parcialmente hubo un juicio moral y unos cuantos fueron castigados pero no todos no todos militares y mucho menos su mandante como son los grandes empresarios que en general no fueron condenados para nada sacando algún hecho aislado y no es una cuestión numérica solamente los 30 mil o los o sumándole los del año 55 los de la resistencia peronista y demás es también otra cosa es también la cuestión de la acción y la reacción quienes hicieron la acción y quienes reaccionan y es tener en cuenta también las metodologías porque nunca las fuerzas populares hicieron desapariciones ni torturas ni vejaciones a mujer ni nada por el estilo jamás hizo los hechos y tampoco hubo abuso de bombas en ningún momento fueron hechos aislados lo que tuvieron que ver con vidas humanas muy raro que hayan ocurrido obviamente que no son son discutibles y no muy descatables pero son una un mínimo comparativamente y hechos sumamente aislados si y quería saber viste que hay una comunicación entre Vox y los falsos libertarios volvemos a decir para nosotros los libertarios son esos que solos se jugaban o sea con un pequeño grupo se jugaban frente a los conservadores como fue Rado Whisky por su porque veían la opresión de los órdenes conservadores es decir los verdaderos libertarios son los anarquistas no estos payasos ahora si como hay una comunicación con Vox y Vox está metida en frenar cualquier tipo de juicio ni siquiera un juicio que pueda digamos tener una pena concreta sino todo juicio por la verdad y se relaciona con esta gente y por eso quieren hacer lo mismo vos como ves el tema este tenemos poquito tiempo seis minutos pero este Hipólito vos como ves este tema de este negacionismo que se está imponiendo en las redes es que a ver para que la gente entienda los que imponen violencia todo el tiempo y es algo histórico es es la derecha violencia no se impone solamente por lo que supuestamente ellos pretenden que fuera un acto guerrillero tenemos que decirle a la gente que los que acaban de intentar matar a la presidenta es justamente un grupo de extrema derecha tenemos que decirle que haciendo justamente mención a un nuevo festejo del natalicio de Evita que va a ser este domingo 7 Evita en su momento dijo el peronismo será revolucionario o no será nada nosotros somos los que nos encolumnamos justamente en eso pero revolucionismo o revolucionario de que revolucionario justamente de enfrentar el status quo el poder que nos intentan imponer desde otro lugar de dominación lo que justamente vino a hacer las dictadoras militares es a poner o imponer un plan de gobierno en donde nos dejaran nosotros sin ningún tipo de recursos sin ningún tipo de defensa Santiago lo dijo explícitamente sacaron la constitución del año 49 para dejarnos a nosotros sin defensa de nuestros propios recursos naturales que estaban más que explicitados en los artículos 38 39 y 40 bueno justamente eso es lo que es para nosotros violencia violencia es cuando antes del peronismo a las mujeres no se dejaba votar violencia es cuando los trabajadores no tenían derechos laborales violencia es cuando no existían los sindicatos y no se podía hacer ningún tipo de huelga para nosotros violencia es eso la derecha lo que justamente intenta plantear es muchas veces nosotros lo hemos dicho una etapa de preperonismo volver antes de que tuvieran tuviéramos derechos nosotros derechos de lo que más quieran justamente una de las frases más reconocidas del campo nacional de populares donde nace una necesidad nace un derecho y nosotros estamos absolutamente consustanciados con eso me parece que el peronismo es justamente la base de la construcción de derechos más amplios y encima quien tiene que reconocer esos derechos como un juez de la corte como es Rosencrantz amigo de los Estados Unidos dijo que no era así ¿no es cierto? y él tendría que asegurar esos derechos el peronismo en estos últimos tiempos es el que le dio la mayor cantidad de derechos a las diferentes diversidades sexuales el peronismo es el que permitió un matrimonio igualitario el peronismo es y de la mano inclusive de Alberto Fernández el que permitió la introducción voluntaria del embarazo el peronismo es obtención de derechos entonces todo aquello que intenten decir que nosotros no queremos nosotros a la justicia o que nosotros vamos en contra de las instituciones son justamente ellos los que han apoyado porque tenemos que recordar y decirle a la gente que fundamentalmente el golpe del 76 fue un golpe cívico militar esclesiástico apoyaba con todas las patas no solamente un golpe militar sino que estaba apoyado desde las grandes empresas como aún hoy el ingenio Ledesma Ford y tantas otras empresas que apoyaron ese golpe militar inclusive hasta esto hablado con la entidad de los curas villeros y con muchos otros curas que saben de esto con muchos sectores de la iglesia también en donde no solo no hacían nada sino que ocultaban los delitos de lesa humanidad bueno esa es la sociedad que hoy tenemos en donde tantos años después nos siguen diciendo que los que provocamos la grieta en la Argentina lo que provocamos este malestar en el pueblo es el peronismo bueno eso es lo que le intentan hacer creer a la juventud que 70 años del peronismo es lo que nos llevaron a esta situación y nosotros tenemos que militar más fuerte que nunca explicando que justamente el peronismo es todo lo contrario el peronismo el kirchnerismo el campo nacional y popular es la construcción más diversa de obtención de derechos para toda la gente y no es que nosotros elegimos darle derechos solamente a los que se ponen la banderita nuestra o nosotros no le preguntamos cuando hacemos un matrimonio igualitario igualitario si es matrista si es kirchnerista o es peronista le preguntamos a una mujer cuando decide interrumpir su embarazo si es peronista es matrista o es kirchnerista bueno eso es el peronismo el peronismo justamente es la más amplia búsqueda de derechos en el campo popular si puede decir yo ahora para terminar porque nos queda menos de dos minutos quisiera que cada uno de ustedes empezando por Gabriela le diga una una palabra una palabra algo un valor lo que sea a nuestro público en este tiempo en el que hay tantas veces este como se puede decir no se ve no hay tanta claridad y hay desesperanza una sola palabra a ver si podemos hacerlo Gabriela una sola palabra se me complica pero bueno pero pocas creo que en la línea de lo que venimos hablando es la pregunta cuando uno cuestiona el estatus quo es una posición en la lógica y en el pensamiento feminista porque justamente lo que hace el feminismo no es defender a las mujeres sino cuestionar el estatus quo entonces en esa línea donde el peronismo amplía derechos el feminismo también está presente la palabra para mí de valor es la pregunta al estatus quo excelente y vos la palabra para la gente que está escuchando del otro lado de esperanza se llama Cristina presidenta la que aglutina la que sintetiza la que le devuelve esperanza al pueblo eso es lo que tenemos que habilitar y es lo que tenemos que luchar de acá de cara al 25 de mayo perfecto Santiago bueno ampliando lo de lo de hipólito este el pueblo o al menos la parte del pueblo que lo tiene más claro este debe luchar porque por convencer a Cristina y demostrarle que el pueblo acompaña este su candidatura y un programa liberador perfecto y para mi es la palabra es confianza confianza en nosotros mismos en tantos años de lucha y este de esa manera perseverar y triunfar tenemos que tener confianza frente a las a los problemas y bueno termina nuestro programa y como siempre decimos este van a un acto público las autoridades saludan a las autoridades nacionales provinciales municipales a los empresarios a la gente de la cultura y después dicen señoras y señores señoras y señores son ustedes los soberanos y no olviden nunca eso y acompáñennos el jueves que viene porque esto se va a poner cada vez mejor no olviden no olviden no olviden no olviden se va a poner no olviden se va a poner